la pandemia está amenazando a nuestras familias. Nuestras familias. Y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo, y Zaid García Soliste traen lo más relevante de la pandemia COVID diecinueve en El Informativo. El Informativo. Comenzamos. Estamos en vivo, señores, esto es El Informativo. Hoy en El Informativo, primeros estadounidenses reciben la vacuna experimental contra el coronavirus también. En la semana más dura para el coronavirus, México despliega la fuerza militar en las calles. Además, más de trescientos setenta trabajadores de una planta procesadora de carne de cerdo, dan positivo en el coronavirus, tiemblan las carnitas estilos aguayo. Y también asesinan a un guardia de seguridad en una tienda solo por dar instrucciones de seguridad. Les cuento todos los detalles y precisamente en la encuesta del día de hoy, con esta pandemia, ¿cómo sienten las personas en la calle? Pues más amables, más violentas, o igual, o hostiles, Don Cheto, porque la neta, pues hay unos como que sí tienen mucho miedo. Sí, fíjate que esa encuesta, si me gusta matar y liririrón, o sea, usted lo poco, lo mucho que salga la calle, ¿cómo siente usted a la raza? A la gente. La ha calmado, el coronavirus los ha calmado y los ha hecho más amables, o los ha hecho más miedosos y más, este, más bravos, más enojones, o andamos igual, ¿tó? Yo tengo una opinión, te la voy a dar, la voy a dar yo, ya la voy a dar yo, ya a mi opinión personal, lo que yo he visto las seis, siete, ocho veces que he salido a la tienda, yo los veo más amables. ¿En serio? ¿Sí? Yo sí. Wow. Bueno, el número de cabines es el 818 520 1055. COVID-19. El informativo. Oiga, este es el informativo, hoy no está mi compadre Pepe Garza, porque anda arreglando el mundo, pero así está, el día de hoy, otros compañeros, empezando con Zahid, que nos da las cifras. Así es, don Cheto, iniciamos las cifras esta mañana, y le cuento que tres millones seiscientos dieciocho mil trescientos veinticinco enfermos por coronavirus hay en el mundo, de los cuales un millón ciento ochenta y un mil ochocientos ochenta y cinco son en Estados Unidos, y de los cuales veinticuatro mil novecientos cinco son en México. Así comenzamos. Te doy la bienvenida Zahid, al igual que a la bella Giselle Bravo. Gracias compañero, pues ya aquí más que listos para darle lo más reciente del coronavirus. Y hoy nos acompaña Ricardo Rubio, que usted lo puede ver en el mameluco. El paisano. Ahí está con una barbona que cae y boca. Bienvenido. Es como que la penitencia del coronavirus, de la cuarentena, señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí gritando las noticias y pues informando un poquito a la gente, no estuvo Pepe, y bueno, pues me tocó estar por acá. Exacto. Lo siento mucho por ustedes. No, 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 que sea, este, el chino no está en el informativo porque él tiene mucho que hacer allí, ¿Verdad? Pero no es porque dijo que las avispas llegaron en un barco, no, por eso. Bueno, de hecho, ahorita está haciendo una investigación extensa sobre cómo llegaron, don Cheto, se lo dejamos de tarea, entonces, por eso. Hoy tenemos tarea nosotros que estamos hoy que estamos hoy escuchando el informativo. Una encuesta, usted con esta cuarentena, con esta pandemia, con este, con este virus, ¿Cómo siente a la gente afuera cuando sale? Más amable, más enojona, o igual, llámenos, por favor, los números, Giselle. Ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco, o también WhatsApp, puede mandar su notita de voz, ocho dieciocho cuatro ochenta dieciséis noventa, y así comenzamos. Empezamos, pues, con el informativo y las noticias, y resulta que el gigante farmacéutico Pfizer y la compañía alemana de biotecnología que se llama BioNTech, comenzaron ya a probar la primer, la vacuna experimental contra el coronavirus en humanos ya aquí en Estados Unidos, según un anuncio que publicaron hoy, hoy, hoy martes, señores. Ok. Las compañías anunciaron que como parte del programa global de desarrollo de vacuna, los primeros participantes estadounidenses recibieron ya su dosis en una vacuna, de esta vacuna experimental, en la facultad de medicina de Grossman de New York University, ¿Dónde fui yo a estudiar? Pues, ¿A poco? En Guayú, Alan, en Guayú. ¿Y se graduó de ahí? ¿Se graduó? Se graduó en filosofía letras y hacer tamales y chepos, ahí me gradué, señores. Oh, my God. ¿Se puede estudiar para hacer tamales y chepos en esa universidad, don Chito? Nomás en Yali, en Harvard y en Guayú, nomás en los tres. Ok. ¿Y cómo se llama su carrera? Se llama filosofía letras y hacer tamales y chepos. Vámonos. Sería una carrera, no sabía. Lo más difícil de esa carrera es pronunciar el nombre en inglés. ¿Cuál es? ¿Tamales? No sé cómo se dice. ¿Cómo lo traduce todo? Está bien largo. Se llama TNH. ¿TNH? ¿Tamales? O sea, tamales. TNH. 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 Que está mal. ¿TNH? TNH. Tamales y TNH. 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 ¿No? Pues, ¿pa' qué güeyes? Ok. Pero sí es una empresa de las grandes, de las farmacéuticas, pues. Muy conocida. Pero es muy buena noticia, ¿no, señor? A mí me parece que ya estamos cada vez acercándonos a poder tener una vacuna y una cura para esta medicina que históricamente nos ha metido a todos en casa. Ahora, ¿tendrá efectos secundarios o algo por el estilo? Obviamente es esta prueba. Sí, ¿no? También es otro rollo, ¿no? Me imagino que... Toda la medicina, toda la medicina. Medicina. ¿Eh? Medicina. Pues, sí, pues, lo que dije yo, la medicina. No, con el señor. O la medicina, toda la medicina tiene efectos secundarios, ¿vale? Toda, 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 toda. Es que eso es lo que a mí me da miedo. Ahora, don Cheto, que se están saltando, pues, muchos protocolos de seguridad para llegar más rápido a tener una vacuna, ¿no? No están siguiendo paso por paso las pruebas que tienen que hacer antes de que llegue esa vacuna al uso humano por lo mismo de que tiene que ser rápido. Yo creo que sí va a haber muchas reacciones secundarias, pero mientras se cumpla la primera, que es, pues, aliviar el coronavirus, ya veremos qué hacemos con las reacciones secundarias. Pues dicen que todas las enfermedades, ahora sí, cuando uno toma medicamento, termina enfermo de otra cosa, si se le hace crónico, o si toma... ¿Te imaginas que el efecto secundario de la vacuna sea que te madrie la piel tanto que no pueda salir al sol? ¡Ay, señor! Ya tiene una noticia buena y la mala. La buena es que ya no tiene coronavirus. La mala, sí, tiene que seguir encerrada porque el sol lo madrea. Hijo de... Valiendo... Dios no quiera, Dios no quiera. Adelante, Giselón. Nah, ¿o quién va? Pero no, voy yo, señor. Voy yo, señor. Quiero comentarle que en México el ejército ya se despliega para iniciar el plan DN-3 y el plan marina que lo dispuso ya el gobierno mexicano para ayudar justamente en épocas de COVID. Casi treinta mil casos confirmados, es lo que dice oficialmente las cifras en México. La cuestión es que ¿de qué se van a encargar la gente de la milicia y de la marina, don Cheto? Van a montar casi noventa, noventa hospitales ambulantes en diferentes partes del país y van a ayudar en trescientos tres instalaciones sanitarias en diferentes entidades. Lo que van a hacer, don Cheto, además de montar estos hospitales móviles, pues es prácticamente van a encargarse también expertos de la salud que pertenecen a la milicia, don Cheto, a curar justamente el coronavirus. Ellos ya trajeron a dos mil mexicanos que se encontraban varados por la pandemia en Argentina, Perú, Chile, Bolivia y Cuba con aviones militares y también van a estar a cargo de muchos hospitales privados, don Cheto, donde el director ya no va a ser el director que nosotros, que ellos conocían o que estaba a cargo, sino a cargo van a estar los militares, ya lo dijo el presidente, dicen que el día más complicado podría ser el día de mañana, que es el día seis de mayo, o así lo prevén las autoridades, ¿cómo ven? No, pues eso ya lo pasamos nosotros acá en los California. Exacto. Los, las fechas fuertes, que si se nos sembraron un alma, ahorita ya los veo como Pedro por su casa, ya anda la gente como Piri por su house, pero ya, bueno, pues si tú tuvimos esas cosas. Bueno, pues así va a estar ahora con lo de la Marina. El día de ayer, el día de ayer yo fui a hacer el súper a la Costco, don Cheto, y ya la gente entra a la tienda sin sin ningún problema, sí hay como que un, el respetando la sana distancia, pero ya recuerda, recordará usted que antes solo dejaban entrar cierto número de de gente a la tienda, y después que salía esas personas, entraban los demás, ahora ya cada quien entra como como dice. Como ni nada. Y y poco a poco se va normalizando, pero hay que recordar que en México el día de mañana es el día más. Más crítico. Más alto de infecciones. Pero ¿sabes qué? Depende de las áreas, porque ayer efectivamente yo también fui al Costco, que está en el área de Goodland. ¿Fueron juntos? No, 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 es Ricardo bien más para. Ah, fueron. El amor no hay en el amor no hay distancia. Sí, nosotros apoyamos aquí la cosa, la causa. Pero el problema es que en el Costco que fui yo, quiero comentarles que yo hice más de treinta y cinco minutos de fila para entrar. Y acabo de ir ayer, entonces sí estaban dejando entrar poco a poco, seguramente es por áreas. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que es la Costco en particular, porque yo tengo otras tienditas, no, no, no están tan saturadas. La neta, ¿les digo algo? Ajá. Yo no tengo membresía, vale. ¿Y cómo le hace para entrar? Antes tenía, pero nomás iba a pasar la pizza. Me imagino que si nomás le dice que nomás va a entrar por la pizza, lo dejan pasar, ¿no? Sí, y según ya no, pero sí. Ah. Sí, pero ahí sí, como que sí, sí, sí dejan de repente que que te brinques eso de la de la membresía. Oigan, pues yo les quiero platicar una planta de una planta procesadora de carne de cerdo en Missouri, ha reportado que trescientos setenta trabajadores de ellos han sido contagiados por coronavirus. No. El problema más grave de esta situación, pues es que todos son asintomáticos, entonces, pues esto fue creciendo, creciendo, creciendo hasta el momento, bueno, pues no lo han podido controlar, lo siguen intentando, esta planta procesadora de carne se encuentra en el estado de Missouri, como ya les dije, un estado que tiene ocho mil trescientos ochenta y seis casos de coronavirus y reporta hasta el momento trescientas cincuenta y dos muertes. Por el número de trabajadores infectados, ustedes se podrán dar cuenta que es una planta muy grande, sin embargo, estos trescientos setenta y tres empleados solamente significan el diecisiete por ciento de los empleados en esta planta. Y aquí podría poder ser una buena noticia, pero, pero yo creo que no, o sea, las dimensiones de esta planta seguramente surten. O son ciudades, son ciudades viejón. Yo he visto esas plantas procesadoras, esas plantas, ahí se hace todo, o sea, es una la matanza de los puercos y todo, 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 son unas ciudades, vale, son unas ciudades. Entonces imagínese lo que implica esto. Pero ¿saben qué me sorprende más? Que justamente en el mismo estado en el que ayer comentábamos que es el estado donde más se van a relajar las medidas, donde inclusive a partir de ayer ya se puede hacer con ciertos de artistas, o sea, si no tienen controlado, no podemos estar abriendo nomás porque les surge abrir la economía. O a mí me a mí me mandaron fotos de la pulga allá en Andalá estaba hasta el Obeder el domingo y el sábado. No me diga. Estaba a la distancia. Es que será que también esta ciertas reaperturas de alguna manera u otra le está dando como la luz verde mentalmente a las personas al pensar de que las cosas ya está normal, de que ya no tienen, ya no se pueden contagiar, porque pues para andar así como. Hola. Ajá. Nosotros como latinos nuestro lema es a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, el que se esté relajando un poco la seguridad, sí, sí, seguramente se va a reflejar de esa manera, pero también creo yo que el primer cometido, pues ya lo logramos, ¿no? Que es el lograr que de entrada no se, no sé, no sea un gran número de contagiados. Yo creo que. Sí. Como lo lo ha dicho siempre el gobierno, nos vamos a contagiar el noventa por ciento, pero creo yo que 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 ya los que se iban a contagiar, o más bien que evitamos el que todos en masa fuéramos contagiados, y creo que ya, pues, a lo mejor tenemos más posibilidades de de recuperar más pronto ahora que es menos gente y hay más conocimiento acerca del coronavirus. Yo yo cuando yo me contagie, yo sí me voy a contagiar en masa. No tiene otra forma, señor. Mientras tanto, en malas noticias e ironía de la vida, imagínense que una mujer, su hijo adulto y su esposo fueron acusados de asesinar a un guardia de seguridad que le negó la entrada a su hija a una tienda, pues, de la 99 cents, más bien del Family Dollar, algo así, en Michigan, por no llevar puesto una mascarilla para la transmisión del coronavirus. Imagínense, por andar haciendo su trabajo, esta seguridad terminó perdiendo la vida. Su nombre, Calvin Munerlin, de 45 años, pues, recibió un disparo fatal este viernes delante de la tienda en el norte del centro de Flint, de poco, poquito después, literal, minutos después de que les llegó la entrada a esta chamaca. Ahora, dicen que la policía todavía está buscando a dos de los sospechosos, pero imagínense una familia, o sea, atacando a un seguridad por hacer su trabajo, nomás por regarle la entrada, cuando tenía que, de repente, o sea, es parte de las reglas, todos nos sabemos de esa regla, si se pidió que te usemos cubrebocas, ¿cómo le vas a quitar la vida nomás por eso a alguien? Oye, y luego el camarada tenía ocho hijos. Ocho hijos, efectivamente. Para mí que cuando le alegaron los que le alegaban, pues tú, tú esa protección, me han de haber dicho ya. Sí, ahora, ¿sabe qué? Dicen que hasta este momento, a la chamaca que pues le negó la entrada, no se le ha acusado en relación con el tiroteo, creo que supuestamente lo que se está manejando ahorita es de que fueron pues la familia, aparte que como venganza, como diciendo, ah, si no la vas a dejar entrar, pues, pues se lo y bueno, no, pues hay que ir enmascaraos, hay que andar en enmascaraos. De hecho, eso se trata la encuesta del día de hoy que invitamos a que la gente participe mucho, muchote, muchote. Es, ¿usted cómo ha visto las veces que ha salido lo poco, lo mucho, como sea? ¿Cómo ha visto a la gente con esta pandemia? ¿Más amable? ¿Más enojona, asustona o igual? La mera neta. Yo la he visto más amable, decía yo. Yo más asustona, don Cheto, yo no salgo mucho a las tiendas, pero sí salgo así a correr aquí por por donde yo vivo, y lo que sí he notado es que la gente sí está asustada, sí veo gente que corre. No, pero lo tuyo no es así, hija. Don Cheto, además. Porque si tú vas corriendo. Ajá. Y yo voy con mi esposa caminando, mi esposa va a decir, cámbiate de banqueta. Por celos, no por. Aparte, usted, usted, don Cheto, es un viejito bonachón que da tenura y demás, por supuesto, la gente lo va a tratar bien, va a ser nice con usted. Claro. Imagínese esta película, yo, Ricardo Rubio, caminando por su colonia, barbón, con un cubrebocas y gorra, nadie va a ser nice conmigo, la experiencia conmigo. No. No. Es totalmente diferente. No, Ricardo. No. Yo a ti te veo caminar, yo te veo en la calle, yo te doy un dólar, hijo. Ah. Yo también, yo también, yo también le doy un dólar. Tú cómo, tú cómo la has sentido ahí. Uy. La verdad, yo he sentido, don Cheto, que sí, la gente está más agresiva en todos los aspectos. Ah. A mí me, a mí me han tocado gente, sobre todo, veo, al, al, al gringo, al americano güero, muy paranoico. Sí. O sea, si das un paso de más en esos puntos que te ponen en muchos supermercados, como que aquí cliente uno, cliente dos, cliente tres, si das un paso de más, te acercas, si voltean fricadísimos de, ay, te me estás. Sí, sí, se espantan. Sin llegar a ser groseros, pero también me ha tocado gente de la comunidad afroamericana que casi, casi se me quieren aventar a los golpes porque te estás acercando de más. Sí, entonces sí, creo que la gente está más paranoica y más agresiva en general. Y sabe que yo me incluyo en esta paranoia, don Cheto, la neta, yo hago también, le saco la vuelta a la gente, especialmente cuando los veo que no traen cubrebocas, es cuando yo sí le saco la vuelta. El número que viene es el ocho dieciocho, cinco veinte, diez, cincuenta y cinco, allá afuera, usted como ve a la gente, lo ve, pues, más hostil su actitud, o más amable como hice, don Cheto, cuéntenos su experiencia, o es más también su experiencia propia, don Cheto, o sea, en sí como persona, usted como que actitud trae, también puede ser, ¿no? Yo ando, yo ando bien amante de la humanidad. ¿A poco sí? Sí, yo me bajo de la camioneta y la, la, la naturaleza sabe que yo ando de buen humor con la, porque si llegan pajaritos, se me suben al hombro, cardillitas, se me suben aquí a la bolsa de la guayabera, y yo ando como, como princesa de Disney, lleno de pájaros alrededor, y mariposas, y todo. Las abejas, las que dijo el chino que se vinieron en la, en la, en el container dos, el esposo y la esposa, y tuvieron niñitos, y andan picando la gente. Esos me siguieron mucho tiempo a mí. Oiga, regresamos, tenemos ahorita al mero chaca de la policía de Los Ángeles. El sheriff de Los Ángeles. El mero sheriff, y ahí me lo voy a hacer amigo. Alex Villanueva, señor. Ay, ahorita, ¿cómo estás, Alejandro? Ahí, para que, para ver si me da el número de él. Bien, compa, ¿no? Bien, compa. Vamos a hablar con él, a ver qué onda. Para que no lo paren. Para que no me pare, para tener ahí barra libre allí. Este, vamos a hablar con él, a ver qué medidas hay, por, vamos a preguntarle sobre los presos, y bajo qué argumentos se le está soltando, las multas que hay, si no acatamos las órdenes, eso y más, al regresar. La entrevista en El Informativo. Oiga, familia, 30 minutos después de la hora, gusto saludarlos, esto es El Informativo, la encuesta del día de hoy. ¿Cómo siente usted la raza de afuera? ¿Es más amable y más enojona? ¿O andan igual que siempre, homé? Fíjense que tenemos un invitado, o el día de hoy, ahora sí que de lujo, qué gusto tenerlo aquí, que nos dé su tiempo de un día tan ajetreado como lo tiene toda la policía angelina. Estamos aquí con el mero chaca, con el mero, mero, el mero perrón, ¿verdad? Mi compadre, el sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, que no tenemos muchas preguntas para él, pero de verdad, de verdad. Sheriff, qué gusto tenerlo, gracias por su tiempo, sheriff. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gustoso de tenerlo. Usted que anda tan ocupado, que se tome el tiempo para este programa, lo agradecemos mucho, Alex. No, a la orden. ¿En qué le puedo ayudar? No, hombre, pues tenemos varias preguntas que hace él y para usted. Ha salido en los últimos días en en las en las redes sociales y obviamente en los medios de comunicación, el el la el el dejar algunos de algunas personas que están en la cárcel por algún delito dejarlos libres, dejarlos libres. Creo que creo que nos escucha Don Cheto. Están dejando libres a a algunas personas, sheriff. ¿Quiénes salieron libres y quiénes no? Los que eran peligrosos están bajo custodia por un delito grave, no están siendo dejados libres. Los que dejamos libres eran los que estaban con delitos menores, que estaban casi por completar la sentencia o una violación de provecho por alguna razón técnica. Ningún crimen serio. Los que eran peligrosos y serios permanecen en la cárcel donde donde deben estar. Ok. Por otro lado, sheriff, queríamos saber, en estos momentos, ¿hay delitos tipificados relacionados con la distancia social, con la gente que no está siguiendo las normas de ponerse un cubrebocas, de salir a los parques, a las playas? ¿Se ha detenido gente o cómo está esa situación al día de hoy? O sea que le pregunto lo que la pregunta de Zahide la siguiente, Sherry, ¿se le está dando tickets a las personas que no sigan las la distancia social y los tapabocas? Estamos haciendo las citaciones a los que no obedecen las leyes de salud. En particular, los que están entrando a áreas que están cerradas para el público, esos son los problemas más serios. Y ya hemos arrestado a tres personas, 55 han recibido las multas. Wow. Las más personas con lo que sea las máscaras o la distancia social, las personas están haciendo, la comunidad todas están cooperando muy bien, están todos respetando esas leyes de salud pública y vamos a seguir suplicando que la gente lo obedezca en una forma voluntaria. Oiga, Sherry, y por ejemplo, ¿cuáles son las, han reforzado ustedes la vigilancia en todas las ciudades del condado? Sí, a través de todo el condado hemos añadido centenares de oficiales a patrullaje en las carreteras, en la fin de semana tuvimos en las motoritas esas de cuatro ruedas, ATV, estamos hasta en caballo, en las arenas en Malibú, asegurándonos que nadie iba a entrar a las playas. No, porque si la gente quiere andar ahí en las playas, no es momento de andar en esa situación. Pues, pues, este, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos alguna otra pregunta, este, adelante. Yo sí quisiera preguntarle a Alex, a Alex Villanueva, ¿usted cree que la manera que está respondiendo la ciudadanía de cierta manera es correcta? Estábamos hablando previamente, pues, que unos salen sin cubrebocas, otros entienden, otros están incrédulos sobre eso. ¿Usted cómo ha notado a la gente allá afuera? Pues, mi esposo y yo estuvimos en el supermercado este fin de semana y vimos al gerente del supermercado ordenar a una pareja que entraron sin las mascarillas, lo ordenaron afuera, no los iban a atender. Y eso es algo debido, pues, yo le di las gracias al gerente por enforzar esas leyes de instancia social y usar las máscaras en público. Es muy importante para prevenir la contaminación de otras personas y es una falta de respeto andar sin las máscaras en público. ¿Hay algún delito que se haya incrementado, Sheriff? Está buena esa pregunta. No, es la misma ley de salud pública que abarca todo, la distancia social, las áreas que están cerrados, usando las máscaras, es todo la misma orden. Ok, pero no hay ningún delito, así que últimamente ya la gente está ahorita, por ejemplo, teniendo más discusiones, a lo mejor, en casa, ¿no han incrementado este tipo de llamadas? Bueno, un poco de la violencia doméstica ha aumentado llamadas, pero no arrestos, y también los que le gusta robar los carros, le ha dado con robar más carros que lo ordinario, pero hay que mantenernos en alerta en eso. Sí, pues por eso está la movilización de la policía Angelina a cargo del sheriff Alex Villanueva, que estamos platicando con él. Muchas gracias, sheriff, por su tiempo, le mandamos un abrazo. Ah, igualmente, ustedes se me cuidan mucho. Sí, va a ver que sí, porque siguiendo las leyes aquí de condado, porque seamos angelinos, y tenemos que estar siguiendo las leyes. ¿Por qué siento? ¿Por qué siento que le está haciendo la barba a Alex Villanueva? Y le está haciendo la barba a Alex Villanueva. Así es que quiere ser mi amigo, Alex. ¿Quiere que sea mi amigo? A ver, ¿qué es el sheriff? No, ¿para qué lo ha invitado Cheto? Social distance, don Cheto. No, y aparte su hijo encarnación. No, pero, pero yo quiero ser amigo del sheriff. No lo voy a molestar. Aparte, don Cheto, el sheriff es una persona muy ocupada. Hay que agradecerte doblemente porque nos contestó en el transcurso de una reunión a otra en su en su automóvil y obviamente es difícil que ellos tengan un momento libre en en esta temporada de coronavirus. Yo si sería bien, yo sería bien. Yo no voy a comer carnitas, acuérdense que están infectadas. Yo la neta sería bien, mal, bien, mal así de ¿cómo está? ¿Qué andas viendo? Así bien, así viene famoso con el, ¿vale? Sí. Sí, ¿cómo está? Pues, ya ni pelas, hombre. ¿Qué andas tú? Sí, lo veo, sí, lo veo. Andas muy callado, Alejandro, pues, ¿qué traes? Así. Oiga, vamos a, tenemos una encuesta perrona al día de hoy y tenemos muchas hartotas llamadotas que tenemos. Claro que sí, don Cheto, la encuesta del día de hoy es usted, ¿cómo está viendo la gente allá afuera? ¿Nos ve que son más amables o que son más hostiles o que andan más enojado o es más hasta con miedo? Ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco es el número en cabina para que participe. Regresamos. Regresamos. El informativo. Regresamos. Oiga, estamos de regreso, esto es el informativo con Ricardo Rubio y Giselle Bravo. No pierde y aunque pierda Zahid García Solís. Señor, ¿yo cuándo he perdido? Nunca. Nunca, maná. Gracias. Más que de aquí le queda año. Pues sí perdiste, pero es, pero, pero no una batalla. Yo no me le digo algo, don Cheto, si un día me arrestaran y yo necesitar un abogado, yo no contrato un abogado, me llevo a mi IBEFA, porque él me saca, porque me saca. Ay, se lo van a refundir a las dos en el bote. No, de las dos huellas alegativas, la gollaba y la tostada. Oiga, tenemos una preguntota, pero ya menos en este momento, ya porque queremos probar la velocidad de nuestros lilias telefónicas, ¿qué es? Claro que sí, ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco, don Cheto, es el número, y sí, efectivamente, tenemos una encuesta el día de hoy, ¿cómo nota la gente allá afuera? Usted cuando sale a la tienda, o es más, si se va a hacer ejercicio en el trabajo, ve a la gente más amable, más hostil, enojada, o con miedo, cuéntenos. Órale. Yo creo que sí se está echavetando la gente, don Cheto. ¿Tú qué crees, Ricardo, que sí? Yo creo que sí, hay mucha gente que le está saliendo la neurosis, y conforme vayan pasando más los días, se va a poner peor, hay que recordar que ya tenemos más de dos meses encerrados, uno tiene los sentimientos a flor de piel. Mira, yo tengo muchas, este, comentarios a través de las redes sociales, don Cheto Alegre, en mensaje directo, y, pero primero vamos con las llamadas que tenemos, los mensajes que tenemos de audio, adelante, Chapis. Hola, mi nombre es Frank, hablo de los ángeles, y mi opinión dice que la gente está ahora como más, o sea, como que exagera sus sentimientos, si una persona es buena onda, está ahora mucho más buena onda, y si la gente está en ronda, está mucho más en ronda, y lo digo todos los días, porque esa es mi opinión, y lo digo todos los días, lo hemos platicado sobre eso. Ok. Ok. Entonces, ¿dijo que más amable? No, no sé qué fue lo que dijo el compa. Se escuchó medio, medio embotellado. Ok, don Cheto, de hecho, le quiero leer una que me mandó María González, y dice, la gente anda más enojada porque andan de un genio bárbaro. Te cuento que el otro día fui a la tienda y estábamos caminando para ponernos en la fila, ella estaba enfrente de nosotras, y de repente, sin querer, le choqué mi mano con la de ella. Dice, se me puso tan loca, y empezó a decir una sarta de groserías, por más de que traté de calmarla, no se podía. Dice, no puedo creer que la gente, en lugar de generar más empatía, esté haciendo este tipo de actitudes y de groserías. No se calmaba la señora con nada, aunque le dije veinte veces perdón. No. No, pues es que se una destresada. Dice, don Cheto, saludos a todos desde Pensilvania. Acá la gente anda peor, bien paniqueada, así, no puedes pasar a un lado de ellos porque se cambian de banqueta o se orillan. No, pues sí, si van traen un miedazo, güey, como que era. Pero es su seguridad. A ver, tú no puede ser que estén enojados. Jálate, y con otra llamada. Sí, pues sí. Ah, ahí está la uno, la uno. Hola. ¿O voy a live en vivo? Sí, está en vivo. Gerardo. No, yo pensé que era una grabación. Hola, don Cheto. Bien, bien, gracias, don Cheto, saludos a todos, especial ahí a Gabino García Saliz, perdón, Saíd García Saliz. Gabino García Saliz. Gabino, bebé. De Gabino. Espérate, mamá. De Gabino. Saludos a todos por ahí. Oye, don Cheto, este, mire, yo trabajo en un restaurante, comida rápida, la verdad, la gente está súper espantada, súper delicada con sus órdenes, están checando cómo le prepara su comida. Nosotros tenemos el espacio abierto hacia los clientes para, nos pueden ver cómo preparamos la comida, pero sin embargo, está muy delicada, mucho más espantada la gente, más exigente ahora. Oye, hablando de las exigencias que te hacen, ¿qué es lo más raro que te han pedido o lo más piqui que has notado? Obviamente, nosotros llevamos las medidas de seguridad, de 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 sanidad, perdón, el tapabocas, el sanitizer, los guantes en las manos, pero sí está muy que que sobre el dinero, no agarres mi dinero, sino y no agarres mi comida, o todo ese tipo de cosas. Pero la gente se anda así, pues te diré que yo otro día, nomás no digas que el Maidonabal, porque se van a esperar por un chicken sandwich un ratote y valié. ¿Y eso qué sé yo? Pues sí, y luego ya le dijo la mochila, ahorita ahí van, dos minutos, tres minutos, y yo vengo enojado, y se me están enfriando las papas, y no me gustan las papas, y ya cuando salieron, me enojé, y luego me sentí mal, porque me dio los sándwiches la señora, y ya me dijo, gracias por esperar, disculpe, le dije, no hay problema, oiga, y luego cuando abrí la la bolsa, traía los dos sándwiches de pollo, un Big Mac, y unas papotas grandes, me habían regalado. ¡Oh, se quitaron, Don Cheto! No, no, me la dieron, porque la gente anda más agresiva. Diez minutos, güey, y se esperando, hijo. Como de cortesía, pues. Hay gente que dura tres días sin comer, Don Cheto. Ah, sí, pero no te pongas, pues, así nada, pues, tampoco. Ok, dice por acá, Don Cheto, yo voy a la marqueta, y la mera verdad, la gente ni saluda ni nada, y hoy ando como mensa, queriéndolo saludar, así que yo digo que peor, dice Blanca. ¿Sabe qué? Yo creo, Don Cheto, que esto magnifica lo que ya somos, si tú eres una persona nice, te vuelves más nice, si eres una mala persona, eres una mala persona. Señor Ricardo, permítame, por favor, felicitarlo por el comentario que acaba de hacer usted, y no le invito una michelada, porque no toma usted vino, ¿verdad? No, señor. Ay, Ricardo, ¿cuántas no nos hemos hecho? No, no, toma, yo te vi en la película de Amores Perros cuando andabas de vagabundo, y él lo es, señor. ¿Tú? No, señor. No sé, no eres el, ok, pues, está bien. ¿Tengan más llamadas? Hola, buenos días, soy Macario de Santa Paula, si yo he notado a la gente un poco más amable, lo he notado en los supermercados, que ya está, acomodan los carritos en su lugar, ya no nos dejan todos regados en el parqueadero. Gracias, adiós. Mira, yo el otro día quiero confesar que soy un tonto, y la tarde yo, qué güey soy, ¿por qué eres así? Entonces yo llegué, y entonces estábamos haciendo fila para entrar, ¿verdad? Sí. Y otro señor como que se metió a la fila, y yo le dije a la señora, ¿tú qué entiendes, por favor, mamá, ya? No, aquí está bien. Entonces yo dije, ¿cómo que dije? ¿Pero aquel vato se metió? Entonces, llegué a la fila y me dijo el camarada, ¿estaba usted antes, ¿verdad? Le dije, no se preocupe, amigo, ándale, pues. Entonces yo entré a la tienda, y entonces, según yo, le sonreía al amigo, así como no hay agüite, le sonreí. Y luego llegué a la carnicería, y le sonreía a la muchacha. Hasta que me di cuenta que traía máscara. Y me dijeron, ¿qué estábamos sonriendo? ¡Don Cheto! Y hasta dije, yo que ando sonriendo, ya bien sudado, y dije, pues yo sonriendo, entonces yo para la otra le voy a decir a la gente, te estoy sonriendo de abajo de la máscara. Por dentro. Sí. Yo bien, voy a entrar a la tienda bien, sonríe en ti. Las máscaras nos, las máscaras nos tapan. Pero se siente la vibra. Sí, claro. Y además, Don Cheto, los ojos son el lenguaje del alma. Con ver a los ojos sabemos que quiere la otra persona. No, pero a mí no funciona eso, porque como yo los tengo bien chiquitos, porque tengo unos cachetotes y me los ponen así chinitos, no se nota nada. No, pero sí es cierto, Don Cheto, yo la neta sí le saco la vuelta a las personas, pero solo cuando no traen su mascarilla. Cuando están protegidos, pues no hay, no hay, yo pienso que no hay necesidad de ser mala onda. Sí, es ahí tú, te felicito a ti, es ahí, porque quiero yo decirlo públicamente, porque tú siempre traes esa máscara del diablo de los pastores. No, no hay máscara, no traigo máscara, no, no hay máscara del Bartolo, no, señor, no hay máscara barroca, qué hijos de la tizna, bueno, ya llegamos, le digo algo, que será muy máscara, pero varios se la quieren poner. Ay, chiquita, no estés presumiendo. Tú estás como los Paui Rangui, con puro monstruo peleas, hijo. Ay, señor, no. Puro mostroti, agarras puro mostroti. Ya quisiera, ya que quieran, le enseñó a uno. A Ricardo Rubio, le dicen el mataviejitas. Muchas gracias, don Cheto, para que pronto los invito otra vez a estar por acá. No, yo por mi venti diario, vale, venti diario, qué gusto que tenés. Voy a procurar, voy a procurar. Por lo pronto, Ricardo, no dice que los abejones, las abejas se vienen en barco, o se vienen dos para parearse. No, fíjate que el chino tiene razón, eh, la raza lo defendió mucho. Ay, la raza siempre lo defiende mucho. No, dicen que sí se vinieron en un cargo. No, ha pasado. Encargo, don Cheto, pero ha pasado, pero no de que se reprodujeron como Adán y Eva, que puso el ejemplo y que tuvieron varios abejoncitos. Él dijo, quizás los abispones se subieron a un barco. Los abispones no se pueden subir a un barco. Y también dijo, ¿por qué no pensar que dos abejorros se metieron en un contenedor y se reprodujeron como Adán y Eva en Washington? Eso dijo. Sí, dijo lo de Adán y Eva, y luego ya dijo que era broma, según él. Pero bueno, ya nos tenemos que este coronavirus también afecta a las neuronas. Afecta, afecta a la neurona. A todos. Bueno, mañana nos escuchamos. Gracias, Rica Rubio, sus redes sociales. Arroba el pinche Rica en todos lados, don Cheto, síganme para por fin llegar a cuatrocientos seguidores. Eso, Giselle, tus redis. Bravo, Giselle, don Cheto, y nos vemos al rato en el Mameluco desde casa a través del Facebook Live de Canal Estrella TV. Ahí nos vemos. Vamos a andar en el mitote. Muy bueno. Sí, soy Saeed en Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Mañana nos escuchamos con Don Cheto y en el informativo. Y al rato nos vemos en el Mameluco desde casa. Sus redes, señor. Mis manos que acarician. Mis manos que al rosy de la piel con mis manos. La energía. Ok, Don Cheto, a la igripu eso, mi. Bye. COVID-19, el informativo.